Pasó una terrible agonía tras las rejas, pero ahora respira aliviada y con tranquilidad. Evelyn Vela, la mediática ex modelo peruana, salió de prisión luego de que la jueza Cecilia Altonaga de la Corte Federal de Miami decidiera darle libertad por el caso de ingreso de dólares falsos a Estados Unidos. Si bien la situación de Vela era crítica hace solo unas semanas, las autoridades habrían valorado la actitud de la ex bailarina, quien asumió su responsabilidad y se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones. Y el fiscal ha determinado que de acuerdo a la tabla de puntuación de ese ilícito, le corresponde una sanción de cuatro meses de privación de libertad. La cantidad de dinero falso que intentó utilizar la ex bailarina habría sido el factor determinante para que las autoridades de Miami decidan su liberación. Acá en el Perú, por ejemplo, si tú tienes mil soles falsos o tienes un millón de soles falsos, es igual. Allá no. Allá si tú tienes mil dólares falsos y diez mil dólares falsos, la tabla de puntuación sobre la responsabilidad cambia dramáticamente. Como se recuerda, Evelyn Vela fue detenida en julio de este año en Estados Unidos, tras ser acusada de pertenecer a una red internacional de falsificadores. Ahora todo hace indicar que la ex bailarina volvería a nuestro país a finales de octubre, después de que su abogado concluya con el trámite documentario de su excarcelación. No.